En una mesa de debate se diga que hay unos que son vírgenes ideológicamente y luego hay otros que están totalmente movidos por su ideología. Mire, señores, aquí todos tenemos una ideología y un yo defiendo... No, 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 mire, disculpe que se me fue su nombre, de hecho la había notado... Ana, Ana. Ana también, es que hay dos Anas. Hay dos Anas. Sí, lo que pasa es que... ¿Y usted tiene relación con el PSOE o con el...? Es indiferente. Es indiferente, ok, está bien, pero lo que le quiero decir, dígame. No estamos para decir un posicionamiento político, estamos diciendo aquí para defender unas ideas. Lo que pasa es que las ideas no son buenas por ser ideas, las ideas son buenas si funcionan o no. La ideología de la izquierda apesta, no funciona. Donde la han querido poner no ha funcionado. La señora Ana, vamos a decir Ana uno que habló primero y Ana dos, Jiménez es una pero no me acuerdo cuál es. Velasco. Ajá, la señora Ana Velasco decía que no pueden reducir impuestos. No pueden reducir impuestos porque entonces van a renunciar a su naturaleza de lo que ellos son, de hecho. Y entonces por allá la señora Ana Jiménez dice, es que hay que darle de comer. No, mire, a la gente se le da de comer, es con trabajo, ok. Si usted reduce impuestos, lo que va a suceder inmediatamente es que el empresario va a tener más dinero para emplear. No, mire, usted puede decir que no, pero dos mil años y más de historia humana ratifican que lo que yo estoy diciendo es una verdad como la catedral de la Almudena. Ok, entonces fíjese, sí, por cierto, Almudena como tú. Si usted reduce impuestos, lo que sabe quiénes van a quedar desempleados, los políticos, esos sí van a quedar desempleados. Pero al reducir impuestos usted pone más dinero en la mano del empresario. Al poner más dinero en la mano del empresario, el empresario puede contratar más gente. Puede recaudar más impuestos porque hay más contribuyentes que están ganando. Y usted va a seguir diciendo que no, haga un curso de economía en Cursera o en alguna cosa y se va a enterar de la verdad. Mire, a mí me gustan los debates serios y los cuales... Yo soy muy serio, señora. Lo que es que usted de economía no tiene la más remota idea de lo que está hablando. Perdón. Porque así es que se activan las economías. Porque el boom económico más grande de la historia de los Estados Unidos... No, lo que pasa es que yo le escucho a usted. No, no, es que no para. Lo que pasa es que ustedes van a destruir este país a punta de impuestos. ¿Ok? Cuando termine podamos hablar. Bueno, pero es que usted me interrumpió. Usted me dijo déjeme hablar y yo la dejé hablar. Entonces yo ahorita estoy interviniendo porque ustedes funcionan así. Los zurdos funcionan así en todas partes del planeta y luego se hacen víctimas. Señora, mire... Cuando termine avise y entonces se queda con su monólogo y ya terminamos. No se preocupe, que voy a durar menos de lo que usted duró justificando un gobierno que está haciendo todo al revés. Voy a durar menos tiempo. Le reitero, cuando usted disminuye impuestos, usted incentiva la economía. Pone más circulante en la calle. Ya lo ha dicho. Pone más gente a trabajar. Sí, pero se lo reitero porque creo que no le quedó claro. Pone más circulante en la calle. Pone más gente a trabajar y aumenta. Por otro lado, no con montos, sino con volumen de contribuyentes, aumenta y mejora la recaudación. Pero eso no lo puede hacer el PSOE, mucho menos reunido con la calaña, con la que se ha reunido y con la que ha formado un gobierno de mentira. Porque ellos le mintieron a los españoles. Porque tengo... Me imagino que Pedro Sánchez tiene nueve, diez meses que no duerme porque él dijo que no podía dormir haciendo un pacto con Pablo Iglesias. Debe estar tomando algún tipo de metanfetamina para mantenerse despierto. Porque él lo juró en cámaras de televisión española que él no se iba a juntar con Pablo Iglesias y con los comunistas. Y lo hizo. Es un mentiroso. Y el que diga que aumentar impuestos, que aumentar impuestos, mantiene a los pobres es un mentiroso. Porque el pobre lo que quiere es currar. Y el pobre lo que necesita para llevar pan a la mesa de su casa es currar. Y están haciendo todo lo contrario. Se lo dije en mi primera intervención. En lo único que van a incluir a todos los españoles es en el paro. Que ya de paso es una política fracasada y obsoleta. Es en los ERTE. Es en el ingreso mínimo vital. Ahí es donde van a incluir a todos los españoles. Y yo soy muy respetuoso y muy serio, señora. Sí. La seriedad se demuestra no faltando en el lenguaje. Para comenzar. O sea, yo discrepo de Ana Velasco, puedo discrepar de Almudena, pero no nos faltamos. Entonces hay un respeto. ¿Pero yo qué le falté a usted? Hombre, calificando. Para comenzar, usted no sabe ni mi currículum. O sea, para comenzar, usted no sabe si he estudiado economía. Con lo cual, no sé si le tengo que decir, pero no se lo voy a decir. Porque no le voy a dar el gusto. Pero no me gusta ese tipo de personas. Y no me gusta ese tipo de personas en un debate. Lo que pasa es que los debates están yaguados tampoco. Le he escuchado. Así que, por favor, mantenga la calma. Porque esto es un debate. Entonces, yo no sé a qué tipo de debate se está acostumbrado, si se tiran las sillas o se increpan, pero no es este el caso. Y tampoco es mi manera de debatir. Que diga usted que dos mil años de historia, no hay dos mil años de. Hay muchas escuelas de economía, muchas, hasta llegar a la actual. ¿De cuál hablamos? De hecho, el… De Frankfurt… Bueno, sí, me permite. Adelante. Que es muy difícil poder hablar con tanta interrupción. El primer país en el que introdujo los beneficios sociales, a lo mejor la alarma, pero fue Estados Unidos. Fue Estados Unidos. Y después de la Segunda Guerra Mundial, y con una tasa impositiva del 60%. Hay muchas etapas en la economía, muchísimas. Y en el caso, por ejemplo, europeo, uno de los países y de los países punteros en el cual se aplican políticas de izquierda, de la que usted llama fracasadas, son países punteros económicamente. Y que tienen tasas impositivas muy altas y también hacen unas grandes inversiones a la sociedad. Porque una sociedad también, cuando inviertes en ella y posibilitas que haya movimiento, igualdad, haces que las personas que tengan un poder creativo, aunque nazcan en una familia pobre, puedan desarrollarse, porque pueden tener un talento inmenso para una ingeniería y luego se repercuta en la sociedad, haces que una sociedad sea más rica. Eso en España ocurre. Y le digo, por ejemplo, a los países nórdicos. Eso en España ocurre. Y eso pasa. Ese es el tipo de sociedad a la que a mí me gusta, la que a mí me gusta, pero vive en una democracia. Y entonces, será lo que decidan los españoles. Aquí no se impone. No sé si a usted le gusta que las cosas se impongan por la fuerza y lo que usted diga. Y diga qué ideas son buenas y qué ideas son malas. Sí, es que hay buenas y malas. Puedo tener momentos de acuerdo con Almudena o incluso con Ana Velasco en cosas que diga, pues es de sentido común, pero no voy a calificar si esto es un demonio, son unos fracasados, si son ingentes o si sabe usted o no de política o de economía. Bueno.